Hola bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de youtube donde encontraréis un pequeño vídeo de una ruta pequeña de no muchos kilómetros de vida que el tiempo tampoco acompaña mucho en principio iba a salir por la mañana pero estuvo lloviendo sin parar y entonces me decidí a salir ahora por la tarde y 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 como para la miniatura de este vídeo y después ya nos bajaremos creo que vamos a volver a bajar por esta subida que acabamos de realizar para después coger la mano izquierda donde vamos a a realizar el el descenso a través de de otras pistas y lo malo que tiene llegar aquí es que al final es todo toda su vida estamos a a una altitud de 633 metros y llevamos de acumulado 230 metros pero bueno tampoco no es no es mucha altitud ni llevamos mucho mucho acumulado ahora venimos a esta carretera que ya ya vino por aquí muchas veces con la bicicleta de carretera y con esta y y en frente tenemos el el pantano como ya dije voy a realizar unas unas fotos y e y la me Como podéis observar en el anterior vídeo, el pantano está todo cubierto de agua, está casi hasta el puente que cruza un lado y el otro del pantano. Y ahora vamos a empezar a bajar porque ya son las 5 y 10 y también ya está todo cubierto de niebla y sobre unos 40 minutos más o menos, ya se va a hacer de noche, entonces vamos a bajar ahora por la primera parte, es el último tramo de subida que subimos antes y después es una bajada hasta llegar al pueblo. Creo que el Garmin no acabo de grabar la bajada debido a que no sé, creo que se tocó cuando me puse de pie antes de hacer la bajada y se puso en modo foto porque de hecho le di y no pensé, va, pues ya está grabando, pero no me grabó, creo que no me grabó nada, ahora llegar a casa pues ya compruebo. Entonces nada, hicimos la subida que hicimos en último lugar antes de llegar al pantano y ahora nos metemos a través de estos pistas, caminos para bajar a la carretera y después a coger otro escender hacia abajo. Como podéis observar en el vídeo, está un día de bastante niebla, entonces más seguro que se haga de noche antes, entonces nos quedan más o menos media hora o 40 minutos como máximo. Segugui aquí. Segugui aquí. Segui. ¡Suscríbete! Tremendos pestines nos estamos encontrando hoy, debido a que lleva bastantes días llueveando. Esto afecta en las subidas, debido a que hay muchas piedras que están todas húmedas, entonces das un pedaleo fuerte y ya resbala. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El día que no traigo el foco delantero me pilla la noche, ahora mismo son las 6 de la tarde y como podéis observar el cielo ya está completamente cubierto de niebla y como dice el gran youtuber Ivón Zugasti, somos murciélagos. Ahora mismo estamos aquí en el circuito que ya podéis observar en más vídeos en mi canal, vamos a realizar unas bajadas y después ya para casa porque ya se va a hacer de noche. ¡Arbol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Tremendo feri! Cuando Cuando estaba en el circuito, en la bajada de una de las bajadas, después de cambiar de zona, donde había un árbol tirado, ahora hay como unos otros palos almacenados y una capa de tierra por encima, en forma de salto. Pues me bajé y iba a hacer ese salto, pero cuando lo intenté cuatro o cinco veces, más o menos, de las cuatro primeras me frenaba cuando yo estaba en el salto y en la última salté, pero la bicicleta, la rueda de adelante fue empinada hacia el suelo y yo salí volando por encima de la bicicleta. Esto se debe a que mi punto de equilibrio estaba bastante elevado debido a que la tija de sillín no la tenía a mi altura, entonces no tenía ni tija telescópica ni la tija normal bajada, entonces el error fue mío porque debí bajar la tija para tener el punto de equilibrio más bajo, entonces así hacer bastante bien el salto. Por lo demás fue una ruta con bastante agua, corta, sobre unos 20 kilómetros, en unas partes, la primera parte era así más seca, pero en la segunda parte ya estuvo más mojada, debido a que había más agua. Si os ha gustado este vídeo no dudéis en dejar un like, también me podéis dejar por aquí abajo algún comentario y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver el video.